Te recomiendo a las manos del señor Cubas. Así como le estaba comunicando, he medido a un doctor particular que me estaba tratando, me dijeron que era lumbargia, me ofrecieron, como le digo, unas ampollas de las vitaminas de Neurobión de 25.000, luego colágeno, te gasto como dos meses y nada. Luego me fui a buscar otro señor Poñaña, recomendado por otra persona que también curaba, pero me aplicaba la ampolla y ahí he desistido, pero no, yo quiero así que me curen sin la ampolla, pero no se supone que son naturistas. De ahí me fui al seguro, me fui al seguro, saqué cita de dos o tres meses, me atendieron, me sacaron radiografía, al final me dijeron que no tenía nada y ahora me han mandado a Medicina Física para hacer mis terapias. Pero gracias a un compañero de trabajo que se llama Matupti, yo trabajo en una empresa constructora, y él es mi colega también, chofer, chofer operador, me recomendaba al señor Humberto Cubas, y ya me fui a buscarlo, y en primera me dijo, yo no le dije nada, yo no le dije nada de lo que tengo, yo solamente tengo dolores, y ya me chequeó, me hizo unos ejercicios, y me dijo, señor, usted tiene problemas en la columna, me dice, incluso tiene un espolón, no, pico loro, y necesita un tratamiento, este tratamiento te dura 10 sesiones, ya le dije, ya bueno, hay que, pues hice un tratamiento, le dije, no, y ya, ahorita voy por el octavo. En la primera vez me dolió bastante, me dolió duro. Después la segunda, poco, y así paulatinamente. El dolor fue por el tratamiento que me da el señor, pero no por otra cosa, el pinchazo que yo tenía en la cintura, ya me quitó desde el primer día que me trató el señor. ¿Para qué? Yo le agradezco bastante al señor Cubas, porque gracias a él ahorita estoy tranquilo, ¿no? Y sigo trabajando, ya me faltan dos sesiones para terminar, y ya después ya, yo igual voy a seguir visitándole al señor, esporádicamente, ¿no? Para poder cuidarle. Es muy importante, como dice el señor Cubas, cuidarse de la columna, porque todos, todos los movimientos de nuestros brazos, superiores como inferiores que dan unas piernas, dependen de la columna esté en buena forma, o sea que estén en sus puestos, las verdes, ¿no? Y saltos. Les recomiendo a las manos del señor Cubas. Muchas gracias, y hasta pronto.